Hola, soy Manuel Boreu y soy tutor de FTO. Bienvenido a este vídeo en el que vamos a explicar las cosas más importantes para el estudio de dos asignaturas muy distintas a nivel de preguntas en el examen, pero que guardan cierta correlación lógica entre sí. Estas dos asignaturas son Epidemiología y Estadística, una asignatura que es muy preguntada año tras año en el examen y que pelea con digestivo por ser la más preguntada. Es una asignatura relativamente fácil y gracias a un estudio adecuado y al repaso que podrás hacer de las preguntas falladas en los simulacros, conseguirás acertar muchas de las preguntas el día del examen. Y la segunda asignatura es Medicina Preventiva, una asignatura del que suelen caer un par de preguntas cada año, pero que se irá estudiando englobada dentro de otras asignaturas. Por ejemplo, la profilaxis de la meningitis se estudiará en el tema de infecciosas. En este vídeo te comentaremos qué partes merecen ser estudiadas ahora y qué partes estudiarás más adelante. Estadística y Epidemiología Introducción Esta asignatura es probablemente la más rentable de estudiar de cara al examen, ya que seremos capaces de contestar cerca de 100% de las preguntas estudiando un manual de solo 16 páginas. La estadística es una asignatura atípica en el MIR, porque se sale un poco de la norma de estudio del resto de asignaturas de la medicina. Por este motivo, a algunos os podrá costar un poco más que a otros, pero gracias a las clases, al manual, a los profesores y a los tutores, seréis capaces de contestar las mismas preguntas el día del examen, que es lo que cuenta el firmado. En el estudio de esta asignatura te encontrarás con conceptos que no entenderás. Ante esta situación te recomiendo dos cosas, calma y bolígrafo. Calma para ser capaz de cambiar de tema y bolígrafo para que te apuntes la duda y la preguntes en clase o en los foros, porque las dudas que tengas probablemente sean compartidas por el resto de los alumnos. Material recomendado. Desde CTO te recomendamos que bases tu estudio en los desgloses y que todos los conceptos que no entiendas o las preguntas que falles, las mires en el manual o las preguntes en clase o en los foros. Si piensas que no tienes conocimientos suficientes para afrontar los desgloses, es interesante que te leas el manual, comprendiendo todas y cada una de las partes, y después repasas los conocimientos adquiridos con los desgloses. En EPI, todos los párrafos son importantes y merecen su tiempo de comprensión y estudio, porque el manual es pequeño, está muy resumido, así que no te dejes ni un párrafo sin leer ni comprender. Las clases de epidemiología son realmente buenas y clarificadoras, así que te recomiendo que vayas a clase, dispuesto a repasar lo aprendido y a contestar las dudas que te puedan haber surgido en el estudio de la asignatura. Temas importantes A continuación os voy a comentar cuáles son los tres temas más importantes de la asignatura. Para que te hagas una idea de la importancia de estos temas juntos, puedes sumar más de la mitad de las preguntas que hay de esta asignatura en el examen. Por lo tanto, el estudio de estos tres temas nos permite contestar el mismo número de preguntas que el estudio de las asignaturas como neumología o neurología. Y en el examen, todos los puntos valen lo mismo, da igual la asignatura, no olvidéis esto nunca. Si colocamos los temas en orden de importancia, la cabeza la ocuparía el ensayo clínico. De este tema hay que saber todo. Fases del ensayo, tipos de ensayo, interpretación de resultados, todo. Por tanto, te recomendamos que hagas un esquema de este tema, para que lo memorices de un vistazo y seas capaz de recordarlo con facilidad. Otro esquema importante que deberás tener es aquel que diferencie los tipos de estudios epidemiológicos entre sí, ya que suele ser una pregunta muy típica de enviar, especialmente diferenciar los estudios de cohorte de los de casos y controles. De la parte de estadística, destacamos la importancia del contraste de hipótesis. Es un tema muy difícil, porque se te olvidará continuamente, pero la realización de un esquema que repases el último día de estudio antes del examen, te permitirá contestar sin problemas las preguntas que caigan este año. Por tanto, realiza un esquema que puede ser de este estilo. ¿Cuántas variables cuantitativas tengo? Ninguna. Aplica chi cuadrado en ese caso. ¿Una variable cuantitativa? En ese caso, tu test es la t de student. ¿Dos o más variables cuantitativas? Aplica Pearson. A este pequeño esquema deberás añadirle algunas cosas, pero es bueno, es buen esquema para responder muchas preguntas mil. También, en clase probablemente te den un esquema más detallado, pero siempre es bueno llegar con el tuyo propio y hacer las correcciones que consideres oportunas. Del resto de temas, te recomendamos que te hagas esquema de las medidas de impacto y de riesgo y de los sesgos, tipos de sesgo, incluso con nombre propio, en qué estudios se producen y cómo solucionarlos. El resto de temas de esta asignatura son cortos, y a pesar de ser menos rentables que los anteriores, sigue siendo adecuado dedicarles un tiempo de estudio. Por tanto, en esta asignatura, os recomiendo que leáis todo el manual, siempre y cuando los temas enumerados antes estén enteramente comprendidos. Es decir, aprende muy bien los tres primeros temas que he comentado y después dedica tiempo a leer los demás temas. Reglas y conceptos importantes Por último, te voy a comentar una serie de reglas que desde CTO pensamos que te pueden ayudar a comprender distintos conceptos, y sobre todo a responder preguntas en el día del examen. Estudio de un test Recordad que al aumentar la prevalencia, aumenta el valor predictivo positivo, y viceversa. Al disminuir la prevalencia de una enfermedad, el que aumenta es el valor predictivo negativo. Por tanto, aumento de prevalencia con P, aumento de positivo con P. Medidas de frecuencia de la enfermedad La tasa incluye el tiempo en el denominador, a diferencia de la razón y la proporción, que no incluyen el tiempo en su cálculo. Sobre esto recuerda que en la proporción, el denominador incluye al numerador, y en la razón, no. Por tanto, la tasa con T incluye el tiempo con T. Medidas de asociación o de efecto La fuerza de asociación viene expresada por el riesgo relativo, el cual es la medida de asociación usada en los estudios de cortes. Recuerda que en los casos y controles se usa la odds ratio. Por tanto, recuerda que la fuerza con dos R de asociación viene expresada por el riesgo relativo. Estudios epidemiológicos El campo es sano y hay que tomar medidas preventivas para que siga siendo. Esta regla está creada para conocer las principales diferencias del ensayo de campo respecto a los ensayos clínicos. Estas diferencias son Se valoran, se llevan a cabo sobre individuos sanos, el campo es sano, y valoran la eficacia de las medidas preventivas. Hay que tomar medidas preventivas para que siga siendo sano. Contraste de hipótesis La potencia o poder de un test es 1-beta. Recordemos que beta es el error que se produce cuando hay diferencias reales y no podemos demostrarlo. Mientras que la potencia es la capacidad del test de demostrar diferencias que realmente existen. Por tanto, siempre que aparezca beta, pensad que en realidad hay diferencia. Somos unos cazurros que no podemos demostrar la verdad. Y si aparece alfa, pensad que no hay diferencia real. Somos unos mentirosos que no queremos demostrar la verdad. Medicina preventiva Que es la otra asignatura que iba a comentar en este vídeo. Cuando llegas a un estudio de medicina preventiva hay dos opciones. Que tengas tiempo, que es una opción rara. En este caso empieza estudiando el tema de las vacunas. Porque es el único que no se ve en otra asignatura. Así que no te puedes permitir falla respecto a este tema. Si ves que aún así te sigue quedando tiempo, entonces puedes repasar. La profilaxis de la tuberculosis Una regla que suele funcionar muy bien en relación a la profilaxis de la tuberculosis es la siguiente. Mantus y contacto positivo indica que es necesario realizar profilaxis. Mantus o contacto positivo deberíamos ver la edad. En general el paciente joven suele requerir profilaxis. Y mantus y contacto negativo no hay que hacer profilaxis. La profilaxis de las infecciones como la meningitis, el tétanos, la gripe y el VIH Las verás todas en infecciosas. Así que no te agobies con ellas. La prevención de los distintos tipos de cáncer. Recuerda cuáles tienen screening poblacional y cuáles no. Repasa las hepatitis virales. Y esto si tienes tiempo. Si no tienes tiempo o prefieres dedicárselo a otra asignatura, que es la opción más frecuente. En ese caso estudia el tema de las vacunas. El resto lo estudiarás en distintas asignaturas del manual. Y si has estudiado algún tema de preventiva en otra asignatura, en ginecología, en infecciosas, en digestivo, te recomiendo que aproveches para repasar esos temas orientándolos hacia la prevención. Muchas gracias, mucho ánimo y a darle duro a la epidemiología, que es una asignatura muy rentable.